Muy buenas tardes señoras y señores y bienvenidos un día más a Tardeo. Ya lo saben que desde que comenzamos nuestra andadura hemos tenido algunas fijaciones que hemos mantenido a lo largo de las semanas. Una de ellas ha sido controlar o vigilar en la medida de nuestras posibilidades la evolución de nuestra Laguna Salada, el Mar Menor del que tanto se está hablando no solamente en la región de Murcia sino a nivel nacional e incluso internacional. Hoy tenemos con nosotros como cada semana a Jesús Fernández Montejano, nuestro reportero encargado de traernos toda la actualidad del Mar Menor semana a semana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Azucena. Y además muy bien acompañado que viene hoy Jesús por el director general de Mar Menor, un cargo nuevo en nuestra región. Antonio Luengo, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Nosotros estamos encantados de tenerte aquí acompañando a nuestro reportero especialista en el Mar Menor y lo primero que querríamos saber es cómo ha arrancado esta nueva dirección general e imagino que con muchísimo trabajo atrasado también y muchos proyectos sobre la mesa. Pero bueno, en estas pocas semanas que llevas al frente, ¿qué podrías decirnos? Sí, se trata de un reto nuevo. La dirección general del Mar Menor es una apuesta que hace el gobierno de la región, así lo anunciaba nuestro presidente en el discurso de investidura. Se trataba de crear una dirección general en la cual fuera transversal, en la cual, pues bueno, se combinaran, se intentaran coordinar todas las actuaciones que se están llevando a cabo en el Mar Menor. Son muchos, es mucho el trabajo que se ha hecho, son muchas las actuaciones que se han hecho y es mucho el trabajo que queda que hacer para evitar que se produzcan episodios como el que tuvimos la desgracia de vivir el año pasado y, cómo no, para continuar con lo que es la regeneración de nuestro Mar Menor. Y antes de entrar en las materias, en las preguntas que nuestro compañero tiene preparadas, hay una que es obligatoria. Ha salido en prensa ya alguna vez, pero nos gustaría escuchar cuál es el argumento que tiene el director general. Cuando recibimos la noticia de su nombramiento, llamó la atención especialmente a todo el mundo comprobar que se trata de una persona muy relacionada con la agricultura, empresario también agricultor, el que se va a encargar de controlar esta dirección general en la que se ha puesto el punto de mira durante los últimos meses, no como único, pero sí como principal agresor del Mar Menor a los agricultores, un agricultor para controlar a los agricultores. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, eso fue un poco lo que la prensa intentó en su momento poner de relieve. Yo soy ingeniero, yo soy ingeniero industrial, ingeniero en automática y electrónica industrial. Estoy haciendo también doctorando en tecnologías industriales. Estoy muy relacionado también con el urbanismo, porque yo fui concejal de urbanismo durante seis años en el intento de San Javier. Cursé estudios también de experto en un secretario en urbanismo y también soy agricultor. ¿Por qué? Yo nunca he recibido ningún tipo de rendimiento económico, no me dedico al campo como actividad principal, pero mi familia sí son agricultores y yo no voy bajo ningún concepto a renunciar a lo que son las raíces de mi familia. Entonces, por eso yo vivo tan vinculado a la agricultura, porque la respeto yo creo que es uno de los valores fundamentales que tenemos en nuestra región, es la agricultura y por eso es por lo que estoy tan ligado a la agricultura. Responsabilidades entonces de la agricultura y como bien dice también del urbanismo, el ladrillo en este mar menor, ¿cómo las dejaríamos? ¿Tenemos algún porcentaje en su mente? Nosotros, vamos a ver, mi mente está muy claro lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es preservar, es decir, lo primero que tenemos que hacer es intentar preservar nuestro mar menor. Lo primero es el medio ambiente, de nada sirve la agricultura, de nada sirve cualquier tipo de actividad económica, ya sea industrial, ya sea urbanística, si no preservamos el medio ambiente, si no preservamos lo que es la raíz. Entonces, eso es nuestra prioridad y la mía como director general del mar menor, lo tengo muy claro, lo tengo muy claro. Primero preservamos, primero cuidamos nuestro medio ambiente y a continuación intentamos compatibilizar todas las actividades económicas que hay en torno, en este caso al mar menor, pero siempre sin perder el objetivo de la preservación del mar menor. Bueno, pues aclarados estos puntos, yo creo que ya podemos entrar en lo que es la actualidad de nuestra laguna, ¿verdad Jesús? Sí, como bien decía Antonio, ese objetivo, intuye, ese principal objetivo de la Dirección General del Mar Menor, es la lucha integral, agrupando a distintas asociaciones y expertos para combatir la crisis que atraviesa el mar menor. Crisis que parece que nos da un respiro. Bueno, las noticias de los últimos días, Antonio, nos dicen que la turbidez del agua se reduce de forma considerable respecto a lo que ha sido en este último año. Como digo, una buena noticia. Sí, la verdad es que estamos contentos. Debemos de ser todavía muy prudentes. Estamos todavía a mitad de junio, queda mucho verano por delante. La temperatura seguirá incrementándose, aunque actualmente está prácticamente a 26 grados, según los datos que tenemos del pasado viernes, pero el año pasado, para que nos hagamos una idea, en agosto estábamos a 28 grados. Entonces todavía estamos un poquito por debajo de la temperatura normal del mar durante el verano. Por eso debemos de ser precavidos. ¿Por qué? Porque ese aumento de temperatura puede conllevar un poco lo que es la rotura del ecosistema y podría conllevar un poco el que apareciera algún pequeño proceso de eutrofización puntual. De todas formas, los índices que tenemos no nos hablan en ese sentido. Los índices que tenemos, en relación a todos los análisis que se están tomando en las 14 estaciones que tenemos de muestro, en nuestro mar menor, nos indican que debemos de tener calma y que, en principio, no se prevé que se repita en ningún momento este episodio. Porque, si bien es cierto, hay que dejarlo claro, los rayos del sol sí que benefician al mar menor para favorecer un proceso de fotosíntesis, pero no el calor, propiamente dicho, porque, como bien decías, podría hacer aparecer fitoplacton, etc. Podría. De todas formas, los niveles de nitratos que hay actualmente de nutrientes que tenemos ahora mismo en el mar menor son los que nos indican, según nos comenta el comité científico, son los que nos indican que sería algún caso muy puntual y, en principio, nada esperado. ¿Y qué se ha hecho por parte de la Dirección General para llegar a este punto? Porque, si bien es cierto, las dos opciones que podrían motivar el menor grado de turbidez sería esa aparición de algas tóxicas o controlar los vertidos. ¿Qué se está haciendo? ¿De qué forma se está controlando todo ello? Bueno, vamos a ver. Hay que diferenciar. El tema de las algas tóxicas, a lo mejor puede haber algún tipo de alga tóxica en algún momento puntual, pero no tenemos ningún registro de que actualmente haya ninguna alga tóxica en el mar menor, ningún tipo. Desde el gobierno de la comunidad autónoma, desde el gobierno anterior de Pedro Antonio y el actual de Fernando López Mira, se ha hecho mucho trabajo. Se hizo un trabajo importantísimo, un trabajo de responsabilidad, en el cual también hay que agradecer a los agricultores su trabajo y fue el evitar que se produzca ningún tipo de vertido en el mar menor. Eso ha contribuido, es un trabajo que ha permitido que disminuyera el porcentaje de nutrientes dentro del mar menor y eso de alguna manera ha permitido al ecosistema vivo, porque al final el mar menor es un ecosistema vivo, mantener nuevamente su equilibrio, recuperar su equilibrio y autoregenerarse, que eso la verdad es que es casi un milagro, que sea un ecosistema tan inteligente que sea incluso capaz de autoregenerarse en apenas un año. Pero ha dicho que se ha controlado completamente el vertido, pero sin embargo hemos visto que sigue habiendo vertidos al mar menor, quizá más controlados, pero no vertido cero, como se pretendía. Bueno, vamos a ver, según los datos que tenemos nosotros, según nos trasladan nuestros científicos, no hay ningún tipo de vertido actualmente en el mar menor. Puede haber algún vertido puntual de alguna tubería de nivel freático que proceda a lo mejor de algún edificio, pero no hay ningún tipo de vertido procedente de la agricultura ni ningún tipo de vertido procedente del suelo urbano, que son los principales vertidos que pueden generar problemas en el mar menor. Sin embargo, si hablábamos con algún que otro investigador, sí que nos decía que podría haber hasta 30 puntos de vertido, especialmente por la Rambla del Albujón, que si bien es cierto se ha reducido en dos terceras partes, pero por otras zonas como Rambla de Miranda, etc., podría haber hasta 30 puntos de vertido, especialmente de forma subterránea. Bueno, vamos a ver, nosotros, según los datos que, como te decía, que nosotros tenemos, y así se nos puso de relieve o se nos puso de manifiesto en el último comité científico que celebramos hace un par de semanas, no se detectaba ningún tipo de punto donde se produjera ningún tipo de vertido superficial. Tipo de vertido subterráneo están trabajando para intentar localizarlos. Evidentemente no tenemos ninguno localizado y alguno que se pueda tomar alguna medida en contra para evitar ese tipo de vertido. Señor director, a ver, conseguiremos con la dirección general unificar criterios a la hora de actuar sobre la laguna, ya que sobre la misma afectan al final las decisiones tanto de la Confederación Hidrográfica como de los distintos ayuntamientos de la zona, como del gobierno regional. ¿Cómo vamos a poner en común las decisiones de todos ellos para que efectivamente beneficien al medio ambiente? Pues con muchísimo trabajo. Eso lo vamos a conseguir con mucho trabajo. Por eso esta dirección general no se trata de una dirección general que tenga una carga burocrática enorme, no se trata de una dirección general que haga un trabajo de administración importante, sino se trata de una dirección general que lo que va a hacer va a ser un trabajo transversal, un trabajo de intentar coordinar, hacerle seguimiento a todas las actividades que se están haciendo por parte de todas las direcciones generales, por parte de los diferentes organismos, bien ha mencionado el Ministerio, tiene mucho que decir aquí. ¿La demarcación de costas tendrá algo que decir la Confederación? Efectivamente. También dentro de la misma comunidad autónoma hay muchas direcciones generales que tienen algo que decir, muchas consejerías, los ayuntamientos también tienen que decir, las actividades económicas, es decir, el mundo agrícola tiene mucho que decir, el mundo del turismo también tiene mucho que decir, es decir, todo, pues claro, ¿qué había que hacer? Había que crear una dirección general con el objetivo de intentar encontrar ese punto de equilibrio. ¿Va a ser fácil? No. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con muchísimo trabajo y con mucha paciencia, por supuesto. Y en ese trabajo, esa paciencia, imagino que ya habréis dado algunos pasos. ¿Cuáles? Sí, efectivamente. Nosotros ya conformamos el Comité de Participación Social, también se reunió hace dos semanas en los Alcáceres, de ahí tuvimos la oportunidad de crear ese comité, el cual lo integran todos los agentes sociales que se han interesado un poco por el problema del Mar Menor y lo conforman también todas las administraciones. En ese Comité de Participación Social lo que se trata es de darle voz a todo el que quiera para poder aportar lo que él considere con el fin de intentar contribuir a la mejora de nuestro Mar Menor. Muy bien. Un dato más que nos llegaba hace muy poquito son las declaraciones del vicepresidente de Hostetur, José María Cano, que decía que han bajado un 6% las reservas hoteleras en la zona del Mar Menor en estas fechas justo respecto a las del año pasado. En esta materia, imagino que desde la dirección general también tendrán algo que decir. Sí, por supuesto. En algunas ocasiones somos nosotros mismos nuestros propios enemigos. ¿Por qué digo esto? Porque en algunas ocasiones con el fin de intentar ayudar o contribuir a mejorar lo que es en este caso el Mar Menor, pues algunas veces le damos publicidad o intentamos trasladar cosas que no son reales. ¿Eso qué conlleva? Eso conlleva hacer una publicidad muy negativa de nuestro entorno. Como por ejemplo, ¿qué cosas se han trasladado que no hayan sido reales? Pues mira, un ejemplo, cuando a través de Twitter o a través de Facebook, cuando se hacen grabaciones sobre el tema y se indica que hay algún tipo de vertido o algo sobre el Mar Menor y que está contribuyendo de forma negativa al Mar Menor. A lo mejor ese vertido no es ni más ni menos que una tubería de agua potable que se puede haber roto en una zona urbana y quizás que ese agua no vaya ni siquiera al Mar Menor, sino que va a las redes de pluviales que hay en todos los municipios costeros y de ahí a las estaciones depuradoras. Este fin de semana hemos sido testigos de uno de ellos. Entonces, pues eso es una pena porque eso al final lo que contribuye es a crear una alarma social y un poco, pues bueno, cosa que no es real. Evidentemente nosotros desde el canal Mar Menor intentamos, que son las plataformas que tenemos, intentamos evitar que se produzcan este tipo de acusaciones o de denuncias y en el momento en que se producen, pues lo que intentamos es justificar qué es lo que están intentando decir. Entonces, desde el gobierno de la región, ¿qué se hizo? Se hizo una campaña importante, fueron más de medio millón de euros la última campaña de turismo que se presentó también hace apenas unas semanas, en San Pedro del Pinatar, a nivel nacional con el fin de intentar devolver la tranquilidad a nuestros turistas, a la gente que viene de fuera, porque los que somos de aquí, de Murcia, vemos cómo está el Mar Menor. No hay nada más que acercarse y verlo, se ve perfectamente. Pero el problema es cómo se traslada a la gente que está fuera de nuestra región. Y por eso es por lo que se hace este tipo de campaña. Bueno, continuamos, sí, Jesús. Habla Antonio de cómo está el Mar Menor y es que me gustaría irme a primera línea de playa, como aquel que dice, porque si bien es cierto, se nota que hay ciertas zonas que experimentan una mejoría, al menos a simple vista en cuanto a transparencia, pero hay otras que continúan teniendo una serie de problemas. Me gustaría poner la chincheta. ¿Cuáles son esos sitios, esos lugares concretos que continúan teniendo problemas y qué se está haciendo para mejorarlo? ¿Tú diferenciarías entre lo que son los problemas que ha tenido el Mar Menor en el último año debido a la crisis por el proceso de eutrofización que todos conocéis, debido a la cantidad de nutrientes que tenía y, por otro lado, los problemas estructurales que tiene el Mar Menor? El Mar Menor es un entorno natural que, por desgracia, por culpa del ser humano, pues ha sufrido una serie de degradaciones continuas a lo largo de los siglos. Entonces, muy atrás quedan los tiempos en los cuales incluso se depositaban restos mineros. Luego, tampoco se nos puede olvidar la presión urbanística que se ha producido sobre él. Cuando hablamos de presión urbanística, no hablamos ni más ni menos sobre el tema de qué se hacía con el agua que se utilizaba en el suelo urbano. Entonces, el gobierno de la región invirtió, el gobierno de Valcárcel, invirtió más de 100 millones de euros para hacer todas las estaciones depuradoras de todo el litoral murciano. Entonces, ¿eso qué conllevó? Conllevó que permitió que entraran vertidos de lo que son residuos urbanos en el Mar Menor. Y luego, evidentemente, la agricultura también. Pero sí que es cierto que hay vecinos de ciertas zonas de la laguna que todavía generan esa controversia en cuanto al estado o color del agua, etc. ¿Qué le puede decir a todos ellos? Primero, tranquilidad. Que tengan mucha tranquilidad. Como decía antes, lo que pasa es que al final no he terminado de explicarlo bien. Una cosa son los daños que tenemos estructurales que tiene nuestro Mar Menor y otra cosa son el proceso puntual que tuvimos el año pasado. El proceso puntual lo tenemos prácticamente, si me permitís la expresión, controlado. ¿Por qué lo tenemos controlado? Porque nosotros tenemos ahora mismo el entorno natural de toda España, uno de los principales de toda España y quizás de Europa, más parametrizado, más controlado. Es decir, tenemos sensores de forma continua en el Mar Menor. Está muy vigilado. Y por otro lado, lo que son los problemas estructurales de sedimentación y demás. Ahí en esa zona, que yo sé que hay mucha gente que ahora mismo nos está viendo y dice lo que está diciendo el director general está fenomenal, ahí es verdad que hay una claridad importante, es verdad que en ciertas zonas hay hasta incluso, tenemos dos estaciones registradas de 5 metros y medio donde se ve la profundidad, la profundidad media en 4 metros está fenomenal, pero yo en mi playa puntual que tengo de no sé dónde, tengo un problema y el problema es de lodos, el problema es de la sedimentación que hay y eso es un problema importante. ¿Cómo es que vamos a hacer con eso? Trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? Estamos preparando proyectos para ir regenerando ese tipo de entornos. No se nos puede olvidar que debemos de intentar siempre preservar lo que es la biodiversidad marina, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el comité científico? De actuar en esa zona, nada. Hay que esperarse a que llegue otoño y a partir de otoño empezar a actuar. Por eso estamos preparando esos proyectos y cuando llegue otoño empezaremos a ir regenerando de la mano el comité científico porque algunas veces también intentamos regenerar y lo que hacemos es limpiar playa y a lo mejor lo que hacemos es contribuir a la degeneración, es decir, de forma negativa sobre el entorno. Y hablamos de la controversia que ha generado, que está generando el estado del mar menor y también lo comentaba, esas medidas, esas tomas de acción que no se han dejado, no se han quedado atrás. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de los sistemas de dragado que para muchos no son tales, pero sin embargo han sido muy criticados por plataformas, por comité científico, etc. No sé si hemos llegado ya a un punto de acción que nos convenga a todos. Estamos trabajando para intentar encontrar ese punto de acción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas opiniones que dicen que lo suyo o lo ideal no es hacer dragados, pero muchas de esas opiniones no vienen habladas por estudios científicos o por trabajos de investigación. Entonces, por eso, por lo que todas las opiniones deben de pasar por el comité científico. El comité científico está evaluando y está trabajando a ver cómo se puede hacer ese tipo de dragado de tal manera que siempre se preserve lo que es la biodiversidad marina, por supuesto. Pues, Antonio, Jesús, creo que nos faltarían minutos para seguir hablando del mar menor, pero le agradecemos sus respuestas. Nos quedamos con algunos de los datos que ha dicho, como que esperaremos al otoño, a que pase toda la temporada estival para ponernos a trabajar directamente con algunas de las zonas más afectadas y ver esa mejoría. Seguimos estudiando, estamos en proceso de mejora y le deseamos mucha suerte porque todos esperamos ver un mar menor distinto al que hemos tenido el último año. Muchísimas gracias. Jesús, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, gracias también a Antonio. Al final, su suerte será posiblemente la de todos los murcianos, así que mucha responsabilidad y mucha suerte. Y gracias a ti, haz un placer. Pues, continuamos nosotros en Tardeo hablando de temas que nos interesan a todos y en esta ocasión lo que vamos a hacer es adelantar un poco las fechas. Normalmente los jueves hablamos de libros, pero hoy, martes, también tenemos la literatura como protagonista y lo vamos a hacer conociendo un poco más a la Asociación Palen. Hay citas que son obligadas para muchísimas personas y, por desgracia, caen en el olvido. Es lo que ocurrió con la Feria del Libro de nuestra Murcia querida hace ya algunos años. Víctor Manuel, mirete, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Te tenemos aquí en representación de la Asociación Palin porque estáis llevando a cabo una labor importante y es la de intentar recuperar este evento que tantas alegrías y tantos tesoros nos acercaba, como los que tenemos hoy sobre la mesa, que los vamos a enseñar también. Tenemos aquí dos de las obras de nuestro invitado de hoy, de Víctor Mirete, que pueden ustedes conseguir para que este verano sea un poquito más divertido. Pero, como les digo, lo tenemos invitado hoy aquí con nosotros como representante de la Asociación Palin para recuperar esa Feria del Libro de Murcia. ¿Cuándo desapareció? Pues desapareció hace ya más de una década. Hace más de una década. Desapreció la Feria del Libro como tal. La Feria del Libro al uso, la que trae autores de actualidad, la que trae esa comunión entre el lector y el autor y que genera un bien económico y un bien social y un bien cultural muy alto para cualquier municipio o cualquier capital de la nación. Bueno, sin ir más lejos, recientemente hemos recibido los datos de Madrid 8,8 millones de euros en libros. Solo en la Feria de Madrid, si contamos luego Barcelona, Andalucía y demás, pues hay decenas de millones de euros en libros. En Murcia, pues lamentablemente no tenemos esas cifras porque lamentablemente no existe la Feria del Libro al uso, la tradicional. Tenemos esas, hemos visto casetas, que estará la gente diciendo pues esto no es la Feria del Libro, que a lo mejor hemos visto en Alfonso X la instalación de ciertas casetas en las que se ofrecen libros o quizá también en el Puente de Hierro hemos visto también casetas, pero no es esto lo que estamos reclamando. Esos son otro tipo de ferias, son ferias del libro de ocasión, ferias en las que los libreros se unen para sacar su estocaje, pero no es la Feria del Libro en la que el autor de actualidad, el autor del momento, pues se acerca a la caseta, tiene esa comunión con el lector, firma sus libros y bueno, se genera ahí un movimiento y un tráfico de cultura muy importante que para la región es, una región tenemos en cuenta que es más de 400.000 habitantes y que es la séptima capital de España, pues no tiene... Bueno, la ciudad de Murcia sí, 400.000. Sí, la ciudad de Murcia efectivamente. Entonces pues no tenemos esa... Bueno, ¿y qué perspectivas tenemos de conseguirlo? ¿Qué estáis haciendo desde la asociación para conseguirlo? Es difícil, es algo que nos propusimos como a largo plazo porque es algo altamente difícil, necesitamos una fusión entre las instituciones, los colectivos y nosotros para poder llegar a construir en un futuro algo que no sea simplemente un conato, una pequeñita feria, sino que sea algo intenso, algo fuerte. Para eso hace falta, como te digo, ciertos mecanismos que van más allá de nuestra simple acción como asociación, desde la asociación Palin. Entonces estamos gestionando a nivel privado con las instituciones. Sí, bueno, estamos iniciando ahora una campaña de firmas, que bueno, con change.org, que parece que se ha frivolizado un poco, pero bueno, nosotros lo hacemos como un mecanismo más que sume para ejercer esa presión hacia las instituciones que nos deben dar la canalización final y óptima para poder llevar a cabo la feria. Víctor, ¿cuántas firmas tenéis recogidas hasta el momento? Pues hemos empezado hace bien poquito, hemos superado ya la... no sé si 200 o 300, pero es que hemos empezado hace una semana, es como te digo un mecanismo más. Acaba de arrancar. Acabamos de arrancar con esas firmas. Hay que buscarlo. Si alguien quiere informarse sobre todo este movimiento para recuperar la Feria del Libro, yo sé que Ángela Belmar, que es nuestra crítica literaria, estará ya tomando buena nota de todo esto, pero seguro que hay mucha gente en casa, seguidores del mundo de la literatura y amantes de la misma, que quieren colaborar con Palin. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues pueden hacerlo a través de cualquier red social, porque estamos en todas, y luego a través de nuestra web, que es www.palin.es, y ahí pueden contactar con nosotros y unirse a lo que necesitamos, que es el apoyo de todo el mundo, de todos los colectivos, editoriales, librerías, autores, lo que tratamos con esto es que la voz del pueblo es la que impere y la que haga la presión más fuerte para que se haga eco en los estamentos que tienen que poner ese pie final. Bueno, es una labor que va a ser difícil. Este año hemos estado muy cerquita de conseguir un conato, pero bueno, por temas de tiempo y económicos, pues la cosa no ha podido fructificar, pero ha quedado una puerta abierta con el ayuntamiento para que se trabaje para el 2018. Lo de la firma es simplemente otra suma más para que veamos que el pueblo necesita y requiere de esa feria, porque como te digo, es un pilar fundamental para la cultura y la sociedad de la región de Murcia. Con lo cual entendemos que la Concejalía de Cultura está en principio... Tal tanto y hemos tenido gestiones internas con ellos y la recepción ha sido buena, pero hace falta una serie de pasos más que bueno. Bueno, pues dejando a un lado esta lucha tan interesante que estáis llevando a cabo y tan importante para el resto de los ciudadanos, que si conseguís, todos celebraremos, ¿qué otro tipo de ayudas necesitan los escritores de nuestra tierra para poder desarrollar su trabajo? Una labor tan difícil a día de hoy. Siempre hablamos de los músicos, ¿no? Que qué difícil lo tienen los músicos, pero es que los escritores quizá más. Creo que el arte en general es un negocio complicado. Negocio, entre comillas, complicado. Es difícil en un mundo tan audiovisual y en un mundo tan inmediato y tan apresurado generar esa mediaticidad a tu alrededor, porque se necesita al final un factor mediático que haga que llegue a todos los puntos que tú quieras llegar. En el caso de la literatura es altamente complicado, primero porque la competencia es muy alta, sobre todo en los últimos tiempos, y en la región de Murcia hay una proliferación de autores increíble. El mundo digital ha cambiado un poco las reglas de juego en cuanto a la literatura y sí ha surgido un factor que ha desequilibrado el sistema editorial y demás. Entonces, es complicado llegar a vivir de la literatura. Pero bueno, como cualquier arte, como no deja de ser vocacional y nadie es artista porque busque un bien económico, que sería lo óptimo al final vivir de lo que te genera una vocación, pero la ilusión y la esperanza es el factor que debe primar en cualquier artista. Y luego tener suerte, tocar las puertas adecuadas, que haya un talento y una obra detrás que sea susceptible de generar ese llamamiento. Desde la Asociación de Creadores y Artistas a la que perteneces, ¿qué tipo de apoyo ofrecéis a estos artistas, escritores, creativos, que quieran sumarse? A Pali. Pues ofrecemos nuestra experiencia, primero. Todos los fallos que nosotros hemos cometido los volcamos en aciertos hacia el que venga a solicitarnos. ¿Cuál es esa primera frase? ¿Que un artista o un escritor que está en casa con su manuscrito, dices, si a mí me lo hubiesen dicho? Posiblemente yo sea de los escritores que más he equivocado en esta región, he cometido muchísimos fallos, pero todo eso te curte y te hace como escritor y como artista. Como te digo, todos esos fallos son los que utilizamos para que no los cometan la gente que viene. Pero no hay así un consejo básico que digas, por favor, no caigáis en esto. No caer en la prisa. No hay que tener prisa para que tu obra sea conocida, porque tarde o temprano, si hay una obra que conocer, se va a conocer. Es un mundo muy apresurado, como te digo, y es fácil caer en ese escaparate y en esa mediaticidad que genera todo, el éxito que parece que envuelve a todo. No hay que tener prisa y no hay que frustrarse por el éxito de los demás. Eso es lo primero. El éxito parte de ti y de que tú estés satisfecho con tu obra y a partir de ahí empezar a trabajar. Y yo siempre he dicho que lo importante para ser escritor es paciencia, humildad y perseverancia. No creo que haya otro secreto para triunfar. Fantásticas cualidades, yo creo que para cualquier profesión, Víctor. Muchísimas gracias por haber venido y contarnos un poco más qué es lo que hacéis desde la asociación Palin y mucha suerte, tanto con esa lucha por conseguir devolver a nuestra ciudad la Feria del Libro, en la que estáis trabajando, como con tus obras. Ya lo decíamos al inicio de la entrevista. Tenemos aquí dos, El dragón perdido y Lázaro, la era de los mansos. ¿De qué van? Hacemos una pequeña aproximación, aunque no habíamos venido a hablar del libro, pero... Bueno, son la primera y la última novela que he publicado, esta es, digamos, la que abre una saga de espionaje y de aventura y ese es una... Lázaro, la ira de los mansos, es un thriller social o una sátira sobre una crítica social y que es altamente diferente a lo que venía entregando ahora, que era la ficción histórica, el espionaje. Y bueno, es ese segmento que he traído, que es la primera y la última de mis novelas publicadas. ¿Eres de esos afortunados que pueden vivir de la literatura? No, todavía no. Imposible, todavía no. Pues te deseamos muchísima suerte. Muchísimas gracias. En esta andadura. Víctor, muchas gracias por haber venido y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Ya lo saben que día tras día intentamos contarles la actualidad de una forma diferente, cercana y hoy hemos tenido con nosotros al director general del Mar Menor, nos ha acercado cuáles son las últimas novedades respecto a las actuaciones de la comunidad autónoma en la Laguna Salada y también hemos hablado de muchas más cosas. Por supuesto, cerramos con nuestro artista invitado. Hasta mañana, a las cuatro de la tarde en Tardeo.